Mi música no es igual Pero es común que nos quieran comparar No tengo que hablar de sexo ni de disparar Yo no soy igual Lo mío es diferente No hablo lo mismo que esta gente No es lo mismo otra vez Tranquilo es lo que crees Ellos no tienen otro tema que hablen Que hablar de lo que tienen Y en la forma en que viven Hay un Dios que nos juzgará No se olvide No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito de ver alcohol ni drogas No necesito mujeres yo tengo para mi una sola Vive como Dios manda y no como todos siguen las modas No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito de ver alcohol ni drogas No necesito mujeres yo tengo para mi una sola Vive como Dios manda y no como todos siguen las modas No tengo un AK-47 Ni tampoco un fullete No tuve un juguete de esos de peine 30 a la edad de 17 Podría decir en mis canciones Hablar de que tengo mansiones De que disparo Pero oye mi vida gama nunca ha sido malo Es fácil meterse a una cabina Grabar una letra asesina Decir que tu matas gente Pero es mentira Sube en un video a Youtube Cuatro semanas y millones de views Todos los gocen insta Facebook Pero están infectando a la juventud Parecen enfermo metales Hablando solo de metales De que te pongo en cuatro Yo te maltrato A tu noviecito lo mato No tienen otra cosa que decir No tendrán otro tema pa' escribir Maninas en daño Con los que cantan Abran los ojos No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito de ver alcohol ni drogas No necesito mujeres yo tengo para mi una sola Vive como Dios manda y no como todos siguen las modas No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito de ver alcohol ni drogas No necesito mujeres yo tengo para mi una sola Vive como Dios manda y no como todos siguen las modas Yo no soy igual Entonces tu eres el más bacano Que entré en toa y metes mano Tu eres el king con de la selva Porque tienes una cuarenta en la mano Más duro que eso hace negel Porque anda con tol y con vete Que pasa cuando te dan dojo en el pecho y te queda en la espalda un boquete Dime de que vale Tienes pilas de dinero y metales Si mueres en Cristo nada vale Y eso tu lo sabes Escucha el mensaje Y esto es lo que traje Y al final todos se olvidan de ti Y tu carrera llegó a sufrir Y no hay solución Ni extensión Porque negate a Cristo salvación Manny recapacita Que a Dios tu necesitas Si pierdes el mundo y ganas a Cristo Problemas tu te evitas Pana escucha el consejo Te lo digo con calma De que valen todas las mujeres y fama Si al final pierdes tu alma Deja hablar de que eres matón Porque si lo fueras No en la calle donde estuvieras Sino en una prisión Dicen que hierba mala Pero cada día muere uno más Prefiero restar la familia Salvar una vida con la música Cómo ser diferentes Si todos estamos con indiferencias Cómo decirle a las niñas Que ese valor es si maltratamos A las mujeres y viceversa No vives en paz Porque dices que con la violencia Es que se descansa Dices que la vida es una sola Por eso te dan las noches de la cosa Pero no importa cuánto dinero Tú acumules Cuando te entierren Nada de eso te llevará A que siguen festejando Y tú en un ataúd te pudres Entonces de qué vale la vida jugársela Y perder la oportunidad Tendré que tú amas Cristo Y recuperar tus esperanzas Porque cuando mueras ¿Sí que? No es acosar a donde vas Así que Piénsalo antes de que sea tarde Porque tal vez mañana ya no verás No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito beber alcohol ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios manda Y no como todos siguen las bodas No tengo que hablar de pistolas No tengo que hablar de pistolas Tampoco yo necesito beber alcohol ni drogas No necesito mujeres Yo tengo para mí una sola Vive como Dios manda Y no como todos siguen las modas No tengo que hablar de pistolas No necesito accurately No necesito mujeres No necesito mujeres No necesito mejores No necesito mujeres No necesito mujeres No necesito mujeres Yo no soy igual